Es como un 4 de julio Veo petardos en tus ojos Salve la divinidad Porque eres divina, tuturudu Es como un 4 de julio Veo petardos en tus ojos Salve la divinidad Porque eres divina, tuturudu Ven a sentarte en mi regazo ¿Y qué tal el día? Eres el reino De mis orillos De no 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 de peluche, mi cojín, que quiero abrazar cuando tengo miedo. Soy mi osito de peluche, mi cojín, que quiero abrazar cuando tengo miedo. Soy mi osito de peluche, mi cojín, que quiero abrazar cuando tengo miedo. Es como un 4 de julio, bello petardos en tus ojos. Salve la divinidad, porque eres divina. Es como un 4 de julio, bello petardos en tus ojos. Salve la divinidad, porque eres divina.